Unirse en la defensa de los sectores de la sociedad, unirse en hacer las cosas pacíficas, no en el tema. Mira, si nosotros salimos de este gobierno, es un ejemplo, yo no estoy a acuerdo con eso, pero es un ejemplo. Si nosotros salimos de este gobierno matándonos, un golpe de Estado mañana, bueno eso es pan para hoy y hambre para mañana, el pasado mañana celebramos todo, se acabó más duro, pero ¿quién garantiza que el gobierno que llegó a punte plomo no sale dentro de un año a punte plomo? Y que dentro de un año, ese que lo derroca, dentro de tres años no lo sacan a punte plomo. Esa vorágine de violencia, esa seguidilla de violencia es lo que creemos con Venezuela. Ahora claro, yo entiendo, si yo digo aquí, vamos a salir a Maduro en las próximas elecciones, y llega Mario y dice, no, 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 vamos a salir a Maduro con un referendo, el año que viene. Y después llega Oscar, que es más avispado, y dice, no, vamos a salir a Maduro mañana. Oscar se lleva todos los aplausos, pero es el único que te dijo mentira. ¿Cómo sabes? Entonces, ahí es donde se cumple aquel viejo dicho de que desea una empresa. Vamos a un niño, pero vamos a un niño sobre base cierta, no engañando al pueblo. Es bien bueno que lo dijiste, porque fíjate que hace dos años nos dijeron que si no votábamos ninguno, Maduro se iba. Engañaron al país, el país se abstuvo creyendo que eso era verdad, porque el país quería salir a Maduro, pero se abstuvo, y yo digo, resultó, eso resultó, no resultó. Yo en todas las he votado, bueno, si votamos hasta por el área de cargo, no hay nadie. Bueno, les mandaron a ustedes, porque yo me acuerdo, que esa fue una de mis grandes diferencias. Estos son dos avispados que tienen la estrategia de quedarse con el gobierno y con la oposición. ¿Cómo no se me da cuenta de eso? Y el favor de la partida, tiene una caperaria, igual que después manda vota por la extensión. No se cansan de equivocarse. Cuando un tipo se equivoca, dice, oye, el equipo cambia de manera, no le vale. Y si no cambia de manera, le cuento, voy para otro equipo, porque no quiero seguir con más orientado, tú tienes razón, mandaron a votar, y el pueblo de ellos tan noble, disciplinado, leal, sigue yéndose por el barranco que le aconsejen a un orientado de maldito. ¿Esa fue una buena orientación a Ricardo? No fue. Exacto, por la lealtad. No fue una buena orientación. Fue una buena orientación a tenerse, no fue una buena orientación. Pero vamos a votar, vamos a votar. Y si nosotros logramos acumular, acumular fuerza, ganar la sandera, tener una guía de opinión, yo prefiero tardar, más o menos, unas siete horas, y no tirarme por un abismo, porque también dicen que vamos a la hora y media hora, y matamos, que es lo que ha pasado. Un ingangio. Vamos a ganar, vamos a organizarnos, vamos a votar. Pero sí, pero vamos a votar por una gente que tú conozcas. ¿Tú conoces a Oscar Pereira? No, 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 no. No, 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 no.